¿Cuáles son los elementos de una ventaja competitiva que debes tomarle en cuenta cuando estás haciendo tu planificación estratégica? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 841. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, lunes y miércoles hablamos de oportunidades de negocios B2B. Y claro, para tener oportunidades de negocio, pues debemos hacer de buena manera nuestra planificación estratégica. Y dentro de esto, debemos identificar cuál es nuestra ventaja competitiva. Por eso les traemos los elementos básicos que debes tomar en cuenta o que tiene una ventaja competitiva. Así que, pues bueno, hoy estamos, como les decía, el lunes 13 de diciembre del 2021. Estamos 841 capítulos. ¡Wow! ¿Cómo avanzamos con mucha energía? Bueno, antes, no sin antes, no nos podemos olvidar de que, ya saben, dentro de la agencia de negocios de engateman.com, tenemos para todos aquellos CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing, que quieran mejorar su oportunidad y atraer oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Es decir, puedan aplicar un embudo de ventas, aplicar un sistema constante, predecible y escalable para que, justamente, de manera constante, te lleguen, ojo, leads calificados a tu empresa. Así que, bueno, cateman.com es las mentorías. Pueden revisar mucha más información. Igual les dejo en las notas del programa. Vamos a entrar en materia. Y, bueno, como les decía, los elementos de la ventaja competitiva son aquellos que le dan, pues, justamente, ese punto de partida, ese, con esa ventaja, esa superioridad. Supongamos que estamos en una carrera, y, pues, en una carrera de ciclismo, digamos, y, pues, si nosotros tenemos la bicicleta, la más pro de las pro, también nos hemos entrenado, y, pues, tenemos muchas más, obviamente, posibilidades de ganar esa carrera. ¿Por qué? Porque tenemos esos elementos que nos hacen superiores a la competencia. De esto mismo se trata la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, bueno, dentro de aquellos que figuran pueden ser los siguientes, ¿no? como, por ejemplo, eficacia, flexibilidad, eficacia, innovación, velocidad, capacidad de respuesta, y luego vamos a ver unos cuatro más. Pero vamos detallando cada uno. ¿Qué es esto de la eficacia? Pues, bueno, es la capacidad de conseguir cumplir una función de manera adecuada, y, bueno, la eficacia es de manera eficaz y haciéndolo bien. Es decir, lo hago rápido, lo hago bien, y, este, soy eficiente, ¿sí? Es la eficiencia. La flexibilidad, de pronto esta adaptabilidad a una circunstancia que no está previsiva. Tengo la facilidad de maniobra de manera rápida, que normalmente suelen tener las empresas más chicas, ¿no? Que las grandes que se hacen más grandes y pesadas. En todo caso, eficacia es otra, pues, esta capacidad de hacerlo, de llegar a la meta. Somos eficaces, llegamos a la meta, pero, bueno, de pronto lo ideal sería eficiente más, ¿no? Más completo. ¿Qué más? Innovación. Pues, que te permite introducir cambios o nuevos elementos a un plan establecido. Que tú puedas justamente adaptarte a estos cambios y que estés, que a veces se prostituye mucho esta palabra de innovación, pero es justamente estar a los cambios al comportamiento del consumidor y para esto, pues, necesitamos tener esa. Y esta puede ser uno de los elementos de tu ventaja competitiva. Otra, la velocidad. Es el tiempo en el que tú puedes hacer una tarea o una actividad productiva cuando se realiza. Mientras más óptimo seas, mientras más rápido lo hagas, va a ser mejor. Digamos que dentro de la eficiencia sería la combinación entre eficacia y velocidad, ¿no es cierto? Bueno, capacidad de respuesta. Hay algún evento, ¿se recuerdan de la entrevista que hicimos a Rafael de Tipty? Capacidad de respuesta que les costó, pero, bueno, vamos a dar solución, ¿cómo hacemos? Se les disparó en ni sé cuánto, cientos por ciento los pedidos. Esa capacidad de respuesta, ¿sí? Que podemos nosotros satisfacer en base a esa variedad de la demanda del consumidor. Pero también adicional hay otras cuatro ventajas que debemos tomar en cuenta sí o sí. ¿Cuáles serían estas ventajas? Bueno, el precio, ¿sí? Alguien puede decir, yo soy, como yo mismo manejo la cadena de producción, yo he perfeccionado el proceso y lo hago mucho más barato, el precio. Entonces, me puedo permitir bajarme el precio que la competencia, ¿sí? Esto una. Dos, calidad. Pues yo creo que esto es inecuado, ¿no? Porque ahora si vendemos productos sin calidad, pues es comida de hoy, hambre del mañana, ¿no es cierto? Es una estrategia a largo plazo. Así que, ojo, la calidad. Otro elemento, la experiencia. ¿Qué experiencia yo le doy hoy por hoy a mi público afectivo, a mi cliente? De hecho, es interesante como, por ejemplo, en turismo, ahora, por ejemplo, una fábrica de dulces, en vez de solo tener como su giro de negocios la fabricación de dulces, puede implementar un ciclo de que la gente vea cómo produce. Y es que esto es súper interesante, ¿sí? La experiencia, ¿qué más? El servicio. Pues bueno, ¿cómo yo atiendo? ¿Cuál es esa calidad y esa atención al cliente que yo tengo? Esto es súper importante porque si el cliente se siente abandonado, que solo hasta venderle después ya no le haces ni caso, es importante. Así que estas cuatro ventajas competitivas, ojo, están también sumamente relacionadas con nuestro avatar, con nuestro público afectivo, señoras y señores. Y este público afectivo, recordar, es elemento esencial de la estrategia de negocios. Debemos describirlo a más no poder, ¿sí? ¿Por qué? De hecho, la diferencia entre el éxito y el fracaso en muchas empresas puede ser el conocimiento detallado de este buyer persona. Y es que en realidad no es solo, no debemos dejarnos solo en la teoría, sino realmente ponernos en la piel del zapato y llenar qué le gusta, qué no le gusta. Bueno, de ese público afectivo, ¿cuáles son? De pronto yo quiero trabajar con los más selectos, los que valoran más, los que tienen más innovación, los que buscan la vanguardia, los que buscan ser mejores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, toda la parte demográfica que digamos que todo el mundo lo puede hacer. Pero estos detalles más, porque de ahí se desprende el Customer Journey, ¿sí? O el Buyer Journey, que digamos que es lo mismo. Este embudo, este proceso desde, como le conozco a este público objetivo, desde que me vio en algún lugar, sea cualquier red social, un correo o lo que sea, y hasta que pues visita de pronto mi web, hasta que qué procesos nomás hace para que nosotros le vayamos guiando en ese y vaya pasando, digamos, ciertos obstáculos o etapas, ¿no? Incluso nosotros hasta para validar, para hacer esa calificación que también habíamos hablado ya en el episodio del podcast. Entonces, identificados las principales características que nos hacen competitivos, esto es importante, podemos hablar en cambio ahora del posicionamiento que tenemos gracias a nuestro tipo de ventaja. Por eso es importante que, teniendo claro cuál es esa ventaja competitiva, eso esté claramente puesto en el plan de comunicación, en el plan de marketing, para que la gente lo sepa, ¿sí? Porque, sin embargo, también se debe hacer un análisis completo, donde se debe contemplar diferentes situaciones competitivas que pueden favorecer o no nuestra participación en el mercado al cual nos dirigimos. Así que, pues bueno, con esto que les he comentado, espero que haya sido de su agrado tomar en cuenta estos elementos de la ventaja competitiva y hacer la tarea. De hecho, vamos a sacar otros episodios cortitos hablando más de esta ventaja competitiva porque es muy relevante. Si no la tenemos claro, obviamente, ¿cómo vamos a competir? Y es que hay un dicho, me parece que de Welch, que era un prestigioso empresario de los Estados Unidos que decía, si no tienes claras tus ventajas competitivas, no compitas. Es decir, no vayas al mercado, ¿no? Si no tienes claro esto. Así que, mucho ojo. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, formato de video en YouTube por estar ahí. Y recordarles, antes de despedirme, que el día de mañana tenemos una entrevista fabulosa a Miriam Núñez, que se repite el podcast y que nos comenta, porque ella es experta en contabilidad y asesoría a empresas, en la parte tributaria y de contabilidad, sobre las tarjetas de crédito en USA para las empresas en Estados Unidos. No se lo pueden perder. Está genial. Así que, pues, nos vemos. Chao, chao. Lindo lunes.